Este es el momento en el que un cliente enfurecido perdió la cabeza en un local de la Plaza Comercial Angelópolis, en Puebla. Una cámara de seguridad del establecimiento de telefonía celular captó al hombre cuando acudió a la sucursal para hacer un reclamo. El cliente, notablemente insatisfecho, decidió retirarse, no sin antes golpear con fuerza el equipo de cómputo del empleado que lo atendió, ante la mirada atónita de otros clientes y trabajadores del lugar.